Estuvo muy de cerca usted con el Padre de México, Enrique Peña Nieto. ¿Habló tu paciente en la Coyuca? Bueno, me comentó que a él le hubiera gustado también venir a inaugurar el libramiento que va a Coyuca. Desafortunadamente hubo unos tres problemas que no lo permitieron. De algunas tierras que finalmente no se pudo llegar a un arreglo para el paso. Seguramente esto se terminará en 30, 40 días más. Pero yo creo que lo que nos entregó ayer el presidente es una obra muy importante. Porque haciendo un cálculo, que ayer creo que las cuentas no me salieron bien. Haciendo un cálculo les comento que el pasado viernes pasaron 2.800 vehículos. Que si le ponemos un promedio de tres personas en la carretera que viene de Puebla. Estamos llegando a la cantidad de aproximadamente 8.400 personas que solamente en un día de Puebla llegaron a Acapulco. Sean turistas o sean familias que vienen, es una importante cantidad de personas que se transportan y que se transportarán en esa carretera. Con la cercanía del periodo vacacional, yo creo que hay que valorar doblemente el tema de esta carretera siglo XXI. Que como yo se lo dije al presidente, porque yo se lo comenté antes de que interviniera, lo acabo de decir, es también una modernización de la ruta que seguía el Galeón de Manila. Que llegaba a Acapulco, pasaba por Puebla y se iba a Veracruz. Es sin duda una obra que aun cuando no estuvo en Guerrero, en territorio guerrerense, el presidente de la república, trae un enorme beneficio. A quien más beneficia esa carretera es a Guerrero. Y eso vale la pena decirlo y reconocerlo y expresar públicamente que esta nueva vía de comunicación, sin duda, va a traer turismo y va a permitir transportarse a muchos que estudian o que trabajan en esa región de Puebla. Gobernador, su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad que están promoviendo PRI, PAN, PRD, MC, contra la figura de los delegados, buenos superdelegados, sobre Reyes, como se les conoce, a los personajes que va a nombrar a Andrés Manuel López Obrador en los estados. He tomado la decisión de que de aquí al día 2 o 3 de diciembre no voy a abonar a la discordia con esta figura. Yo ya he dado mis opiniones, Daniel y amigas y amigos, que ustedes las recuerdan las tienen a la mano. Lo que yo creo es que vale la pena que yo lo diga, lo dije ayer en una entrevista a la estación de radio, lo que tiene que haber es coordinación, es colaboración, en ningún momento su misión. ¿Está a favor de que se realicen estas tribunas que son constitucionales? Siempre son posibles realizarlas, para eso existen los tribunales. Yo creo que los gobernadores están hablando de impulsar esta revisión, por supuesto que también lo están viendo en la ruta de hacerlo por la etapa precisamente de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia. Esto es quien le corresponde resolver y decir el derecho ahí. Nosotros como gobernadores del PRI tendremos una reunión el viernes, entiendo hasta este momento, que será en Saltillo o Coahuila, y yo voy a asistir. Y seguramente nosotros tomaremos algunos acuerdos que no han sido solo gobernadores del PRI, que no han sido en el marco de un informe del gobernador, y posteriormente una reunión que tendremos nosotros con la propia presidenta del PRI. Espero que podamos nosotros también llegar a algún punto, pero también yo lo que creo es que el PRI tiene una ruta de institucionalidad que ante todo orientará a cualquier decisión, atenderla no en el escándalo político, sino en la ruta jurisdiccional, si es que así se decide. Vamos a esperar cuáles son las resoluciones que se dan el próximo viernes en Saltillo, Coahuila. ¿De la advertencia que hizo el senador Félix Salgado Macedonio de que podría darse la desaparición de poderes en aquellos estados donde los gobernadores no acaten los nuevos lineamientos del gobierno federal? Bueno, la desaparición de poderes está contemplada en la Constitución General de la República. Y esto que dice Félix, pues es un asunto que se da derivado de las inconformidades y expresiones con el partido, entiendo, Acción Nacional. Yo creo que esa no es mi batalla ni es mi pleito. Se habla de ingobernabilidad precisamente en la desaparición de estos poderes en estados como Guerrero, con altos índices de violencia, señalaba el senador de Morena. ¿Cuál es su postura al respecto? Pues que yo creo que todo el país atraviesa situaciones similares. Entonces, si hablamos de violencia, tendrían que desaparecer los poderes de todo el país y que entonces gobiernen quienes lo estén pidiendo también los estados. Yo lo que creo es que para hacer un planteamiento hay que mirar al país, en qué condición está el país. El país está en una condición complicada, difícil. No es el caso solamente de Guerrero. Entonces, quien quiera ver a Guerrero solamente como el patito feo, tiene una apreciación equivocada. La violencia está en todo el país. Los indicadores delictivos han crecido en muchos estados de una manera ágil. Entonces, yo lo que creo es que para ver o hacer alguna apreciación respecto a este tema del estado de Guerrero, entonces se está viendo solamente al estado de Guerrero obsesivamente. Tienen que mirar 360 grados a su alrededor para darse cuenta de la realidad que vive en México. ¿De la iniciativa de Morena sobre las mineras, gobernador, que regula la extracción de los minerías? Hay que, entonces, si eso funciona, si eso pesa, hay que pensar qué van a ser los 7 mil jóvenes principalmente que trabajan en las minerías cuando se queden sin chamba. ¿Ha habido un retroceso? ¿Cuál es el cambio de gobierno acudirá usted posteriormente a la Ciudad de México? Ya me invitaron el día primero, voy a estar ahí, ya tengo la invitación en mi oficina, ya la vi. Vamos a estar el sábado en la Ciudad de México. ¿Ha habido un retroceso en la bolsa con esta iniciativa de las mineras, lo mismo que pasó con las comisiones? No, yo no tengo incertidumbre, porque yo tengo claridad qué es lo que tengo que hacer. Incertidumbre la tienen quienes no saben qué hacer. Yo tengo claridad en lo que tengo que hacer en un estado complicado, lleno de problemas, pero con una gran determinación personal para enfrentarlos. Yo lo que creo es que hay que observar qué es lo que está pasando previo a la llegada del nuevo gobierno. Y esto no es una opinión mía, sino solamente yo invito a que se observe qué está pasando, porque no quiero yo ser el fomentador de la discordia ni de la descalificación, porque yo sigo el principio de confucio, reciprocidad. Si yo doy respeto, espero respeto. Si yo no doy respeto, fácilmente no me van a dar respeto. Entonces, yo apuesto a la reciprocidad en el inicio del gobierno. Ojalá que esta entrevista llegue a muchos. Reciprocidad. Hay que leer a confucio nuevamente. Las acciones de las mineras han caído en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cree que esto va a impactar en las inversiones aquí en Guerrero para las mineras? Hay una gran preocupación y así me lo han expresado. Muchas gracias. ¿Cuántas económicas especiales, gobernador? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿La seguridad de las espelas se ha reforzado por el forma de la guerra? Todavía no se va a pagar, así que todo en su momento. Todavía no llegamos ni a diciembre y ya están hablando los alianos. ¿Qué postura tiene Andrés Manuel sobre las zonas económicas especiales? Mañana tengo que estar en la Cámara de Diputados para entregar el documento que se construyó con la reunión de presidentes municipales y diputados. ¿Qué ha dicho en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador? ¿Usted se ha reunido con él sobre las zonas económicas especiales como la que está discutiendo el ministro de Guerrero? No es un asunto, creo que no es una prioridad, pero hay que insistir nosotros, los que sí la tenemos como prioridad. ¿Y reuniones con los nuevos secretarios? ¿Ya se han decidido si ya se tiene agenda? Con algunos ha habido, yo me he reunido con la secretaria de Gobernación Futura, con el subsecretario de Gobernación Futuro, me he reunido con el secretario de Salud Futuro, me he reunido con el secretario de Sedato Futuro, que vino hace unos días aquí a Acapulco, exactamente la semana pasada. Con algunos sí, con algunos no, dependiendo del tema y dependiendo también del interés mutuo. No, nosotros ayudamos en la medida que nosotros también obtenemos ayuda, hay que recordar que el gobierno de Guerrero y ningún gobierno en este país tiene dinero de sobra, entonces lo que se tiene que hacer es conseguir dinero siempre para los cierres, y en ese conseguir dinero también nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a los municipios, así como lo conseguimos cuando llegamos el primer año, cada año se ha conseguido dinero y se está consiguiendo, pero lo que les puedo decir es que deben tener la certeza de que se van a cumplir los compromisos y que los que nos justifiquen ayuda, la necesidad de la ayuda, les vamos a ayudar. ¿Cuántos ya han solicitado? No, no tengo el número porque quien lo lleva es el secretario de Hacienda, de Finanzas, pero cada uno tendrá su valoración correspondiente. Gusto en saludarles, muchas gracias.